No es justo que tengan esta carretera así en vías, no se roben la plata, no se roben la plata, mire esto vean, esto es un degenero, esto es un degenero, nosotros pagamos, nosotros los transportadores pagamos para que nos tengan la carretera en buen estado, porque nosotros pagamos unos pasajes en demasiadamente caros en Colombia. Y vean, esta vía, miren esto, ya no hay pacto, vean, vean, ustedes creen que esto es justo, colombiano, ustedes creen que esto es justo que el invierno haga una cosa de estas, oh, esto ya es el colmo, es el colmo de los colmos, que nos tengan en esta forma la carretera, este pedazo es peligrosísimo, este pedazo es de puras curvas, curvas detrás de otra curva, ¿Por qué no señalizan esto? Vean, miren eso, vean, vean, da hasta pena, vergüenza, de una firma como Envías, tener una vía que esto le compete a ellos, porque esta es vía nacional, esto es vía nacional, miren, llénme pasto, vean, Y los accidentes que ocurren por acá, el 90% es culpa de Envías, porque miren como tiene esto, vean, tapado, vean, de puro rastrojo, vean, tapado de puro rastrojo. Tapado de puro rastrojo, esto por aquí es una rastrojera, esto no parece una vía de tractomulas, Miren esto, vean, 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 ve Miren lo horrible que está esta vía, está acabada, absolutamente acabada, miren el montón de hierbas, vean, 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 cómo es posible, cómo es posible, miren, vean. Lo único que INVIAS tiene acá son letreros de INVIAS a los carros del ejército, miren, usted se imagina que ese contenedor hubiera caído abajo, ese contenedor no cayó abajo porque venía absolutamente muy pesado, pero como pueden ver ustedes allá abajo hay una casa, hay una vivienda, hay dos, hay tres viviendas, tres viviendas, donde pudieron haber muerto gente, por, miren esta, miren esta curva, vean, no tiene señalización, fuera de eso lleno de hierbas. Señores INVIAS, vamos a convocar a todo el gremio transportador, a la ASECUT, a todas las asociaciones de transporte, para que por el día viernes que viene, no el pago de peajes en Lobo Guerrero, los carros, más de 5 mil tractomulas, entre carros pequeños y tractomulas, no paguen el peaje, porque realmente no se justifica que nosotros, los transportadores, paguemos unos peajes, y esta carretera en muy mal estado, esta carretera es nacional, esta carretera la tiene que hacer el mantenimiento INVIAS, INVIAS no le hace mantenimiento a esta vía, solamente tienen el letrero de INVIAS, pero no, miren esto, vean, se les está pidiendo, hay mucho tiempo, que quiten este reductor, que está prestando para los atracos, para los atracos, para los atracos acá en, entonces, señores envíados, señor gobierno nacional, gobernación del Valle del Cauca, por el día viernes, vamos, a reunirnos, todas las asociaciones, y no, rechazamos, rotundamente esta vía, y no el pago de peajes en Lobo Guerrero, desde acá, el reportero soy yo, Jorge Tulio Leira, miren, esto debería ser amarillo, vean, tapado por la hierba, miren este hueco, este hueco puede generar, un volcamiento, ahí me lo pasé por la mitad, nada, nada de marcaciones de la vía, y la hierba, está tampando, la señalización, que debería ser amarilla, y el gris, tapado por la hierba, está totalmente tapado por la hierba, bueno, señores, como les estoy mostrando, de este punto, acá es privado, carretera de Aguadulce, de aquí, donde dice no pase, de aquí, ya es del Estado, ya es de Colombia, ya, de aquí para allá, el mantenimiento, lo tiene, la obligación de hacer lo en vías, porque nosotros generamos, los peajes, mire, tapado totalmente de hierbas, esto es un, hierba, eso debería ser amarillo, ya es gris, totalmente hierba, por donde ustedes lo noten, hierba, no, 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 no,